Tu sabes, Nicki Ma, para todo el mundo y para todas las nenas Amigo que hago para olvidar a mi mujer, me dejo no se que hacer Amigo que hago para olvidar a mi mujer, me dejo no se que hacer Tuvimos una discusión, ella hizo no soporto y me abandono Quisiera ir a darme unos tragos para poderla olvidar Pero me arrepiento, el dolor no tengo dentro Recuerdo su mirada, recuerdo su sonrisa, ella me alegraba Cuando estaba triste, de noche miramos las estrellas Yo le decía, tu mirada brilla, igual que la luz de la luna También íbamos al cine, ella era todo para mi Era mi reina, era mi doncella, ese recuerdo me está matando La soledad es horrible, pero lo que a mi me está sucediendo Amigo que hago para olvidar a mi mujer, me dejo no se que hacer Amigo que hago para olvidar a mi mujer, tu sabes no se que hacer Si pudiera encontrarla, empezaríamos una nueva vida Sé muy bien que todavía me quiere, tiene que regresar Esta canción estoy escribiendo, con mucha tristeza A veces pienso, que no va a regresar Tiene que buscarme, una nueva mujer Que esté conmigo para siempre, así que vuelve Estoy triste, estoy triste, ahora comprendo Que nadie sabe, lo que tiene hasta que lo pierde Cuando nada te ha pasado, todo lo tomas como un chiste Y cuando te sucede a ti, entonces comprendes Sientes que quieres, gritarle al mundo entero ¿Por qué me sucede esto? Tu vida cambia, ya no eres el mismo No te sientes bien, en ningún lugar Y andas solo, perdido sin camino No te quedes en casa, sin hacer nada Es mejor que salgas, con tu novio Si no tienes, aquí estoy yo Para bailar, contigo No digas que no, por favor Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, a ella le gusta Ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Y es que se vuelve loca, bailando conmigo Y no la puedo detener, y no la puedo controlar Está sudando Si tú tienes, a la persona que amas, a tu lado Es mejor que la cuides Porque si se va, vas a creer que vuelva y será muy tarde Te lo dice, Nicky Ma, haciendo historia, tú sabes, Nicky Ma